La Junta Interventora de Juve Sur dio a conocer que para diciembre del año 2014, cuatro de las cinco municipalidades que reciben recursos para proyectos no realizaron la liquidación. Los desafíos más importantes durante esta primera fase de la intervención fue identificar posibles anomalías. Entre las principales se señala la desatención a recomendaciones de la Contraloría General de la República y de la Auditoría Interna y Externa de Juve Sur, la ausencia de controles internos y graves debilidades en la gestión administrativa. Se detectaron deficiencias en asignación, seguimiento y supervisión de los proyectos financiados, así como las liquidaciones. Según el informe presentado por Juve Sur, estos son los proyectos pendientes de liquidación. En el caso de la Municipalidad de Cotobrús tiene 11 y esto asume una cantidad de recursos de 1.386 millones de colones. En el caso de Corredores son 15 proyectos y suman 1.392 millones de colones. El Cantón de Osa son 11 con 1.703 millones de colones. Y el Cantón de Golfito son 8 y suman 3.427 millones de colones sin liquidar. Cabe indicar que según este informe, la Municipalidad de Buenos Aires fue la única que presentó toda la liquidación. Dentro de lo que nos hemos encontrado, solamente la Municipalidad de Buenos Aires se encuentra al día con la liquidación. Y las demás Municipalidades tienen una serie de proyectos sin liquidar. La ley es clara en el sentido de que los plazos de ejecución tienen que ejecutarse tal y como se plantean. Los planes y los proyectos tienen también un plan de inversión que deben de ejecutarse. Y el plazo para liquidaciones pues también. Nos hemos encontrado con Municipalidades que tienen 5, 6, 7 años que no han liquidado sus proyectos. Ante esta situación, Judesur presentó denuncias ante las Fiscalías de Osa y Cotobrús. Además, se analizan casos en las Municipalidades de Golfito y Corredores. El director ejecutivo de Juve Sur detalló que debido a esta situación es que a muchas municipalidades no se elegirán recursos. Desde el 2009 no se les elegirán recursos precisamente porque no han liquidado sus proyectos. Tendrían que limpiar totalmente sus liquidaciones. Por ejemplo, la Municipalidad de Buenos Aires, que en este momento está al día en sus obligaciones de liquidación de proyectos, puede optar por el uso de los recursos que la ley le faculta para salir. Cabe indicar que además se abrieron investigaciones que podrían instruir procesos disciplinarios contra cuatro funcionarios de Judesur, quienes fueron separados de sus cargos con goce de salario mientras se resuelven estos casos.